El gobierno departamental entregó un balance sobre la visita de la Comisión de la Cancillería aquí al Departamento de Arauca Frontera con Venezuela. Varios puntos se trataron. El primero sería lo del mantenimiento del puente internacional. El segundo, que sólo se abriría el paso terrestre por el puente internacional José Antonio Páez. Y en la parte fluvial se abriría en Arauca y en Arauquita. Pero hasta el momento no hay fecha cuando el gobierno nacional reabriría nuevamente la frontera. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca entregó un balance sobre la inspección hecha por los funcionarios de la Cancillería colombiana a los pasos fronterizos con Venezuela. Se espera un diagnóstico del puente internacional José Antonio Páez. Bueno, la visita de la Cancillería durante estos dos días tenía un propósito inicial que era elaborar un diagnóstico en el cual nosotros como departamento ya hemos venido avanzando. Esto previamente se había organizado, articulado y coordinado con diferentes autoridades, instituciones que tienen que ver con la dinámica de la frontera. Precisamente este documento y las impresiones que se llevaron por parte de los miembros de la Cancillería van a determinar necesidades, van a determinar cuáles son los requisitos y la solicitud del pueblo araucano para que se pueda avanzar de una manera importante y que beneficie a este departamento la apertura de la frontera. Uno de los temas que se llevó a cabo y dentro de las primeras condiciones que se deben tener en cuenta es el estudio de la estructura o de la capacidad de la infraestructura que tiene el puente José Antonio Páez porque efectivamente es el único paso habilitado que tiene el departamento de Arauca, paso terrestre que podría permitir el paso no solamente de vehículos con personas sino también de carga. Por ello debe avanzarse entonces en diagnosticar la condición actual de nuestro puente. Según el Secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán también se analizó la capacidad de la prestación del servicio del departamento y de la fuerza pública a la hora de la apertura de la frontera. Por otro lado, la prestación o la capacidad de prestación de servicios por parte del departamento de las entidades, como lo decía, que hacen presencia y que tienen que ver con la dinámica fronteriza la capacidad de nuestra fuerza pública y por supuesto la posibilidad de que además se puedan establecer de manera formal, de manera oficial, pasos fronterizos fluviales como en el caso de Arauquita donde existe una dinámica, una costumbre del paso fronterizo sin embargo no está controlado por ninguna autoridad de orden nacional. Entonces en este sentido, cada una de las entidades que allí estuvieron en estas reuniones que fueron diversas mesas de trabajo de acuerdo a la competencia, de acuerdo a la entidad. Otro de los temas de las mesas de trabajo que realizó la Cancillería colombiana fue el combustible que llega a este departamento fronterizo. Se analizó por ejemplo también el tema del combustible, una condición importante y que preocupa por supuesto a todos los pobladores, a los transportadores de nuestro departamento. Cada una de estas situaciones fueron llevadas a un documento que se elevará a la Cancillería, al Gobierno Nacional para que se avance entonces en la construcción de las medidas y de la infraestructura necesaria para atender la dinámica del paso fronterizo. El funcionario señaló que se le solicitó al Ministerio de Transporte e Invías un diagnóstico del Puente Internacional José Antonio Páez. Sí, precisamente se solicitó a través del Instituto Nacional de Vías y también al Ministerio de Transporte que son los responsables de este puente que se identifique entonces la condición actual frente a la posibilidad de esta apertura y sobre todo por la capacidad de carga de peso que pueda soportar nuestro puente. Por el momento solo quedará habilitado el paso terrestre por el Puente José Antonio Páez y los fluviales en Arauquita y Arauca. No, la intención es que se cree el paso terrestre que está en el Puente y es el único que tenemos hasta el momento y que además se inicie un proceso de control y de habilitación de un paso fluvial fronterizo aquí en Arauca y por supuesto en Arauquita que solo tendría ese actualmente. Hasta el momento el Gobierno Nacional solo realizó una inspección de los pasos fronterizos en el departamento de Arauca y no se tiene fecha aún de la reapertura de la frontera con Venezuela.